Salen a la luz videos del actual presidente Gustavo Petro en el año 2018 junto a Claudia López y Antanas Mocus prometiendo que no llevaría adelante una asamblea constituyente. El video reviven las últimas horas cuando el jefe de Estado propone una asamblea nacional constituyente con el fin de reformar las instituciones y llevar adelante los cambios planteados por su gobierno, lo que provocó distintas reacciones en el panorama político. Los primeros en mostrar su descontento fue la oposición donde personajes como Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal expresaron que el Congreso no va a ceder ante las amenazas del actual gobierno. Por otro lado, también hay quienes se muestran a favor de las declaraciones, como lo son Juan Carlos Opegi o Omar Restrepo, quienes expresan que el gobierno del cambio no va a avanzar si existen entradas normativas en la estructura del Estado. Pero cuéntenos, ¿está a favor o en contra de las declaraciones del presidente?